Largaron el premio Potrifara. Segundo turno, parte retrasado el 14 a tiempo que va a ser la delantera por el lado interior de la pista. El número 3 estira ventaja sobre el 12, viene ganando terreno por dentro del número 5. Más atrás en la cuarta ubicación el 1 y por el centro de la pista viene avanzando el 11. Los competidores enfrentan la señal de los 700 metros. No hay variantes por dentro del 3, enseña el camino en su busca abierto, viene corriendo el 12. En la tercera ubicación viene corriendo el 11. Más atrás el 5 por el centro de la pista número 1. Este viene precediendo al 6. El 9 enfrentan los competidores la señal de los 500 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes por dentro del 3, enseña el camino. En su busca abierto el 11 por dentro del número 1. Más atrás viene atropellando el 6. Descuentan los competidores los últimos 250 metros para el disco. Domina por dentro el 1, va estirando ventaja sobre el 3 y el 11. Descuentan los últimos 150 metros para el disco. Por dentro el 1, pequeña ventaja sobre el 3 y el 11. En larga carga viene corriendo abierto el 6. Último 50 metros para el disco el 1, enseña el camino. Pocos metros para el disco. Se impone el 1 con clara ventaja sobre el 6. ¿Qué pasó? La segunda ubicación y cruzaron el disco. La segunda ubicación y cruzaron el disco. Gracias.